Bueno, acá estamos en La Plata, aquel puente de fierro es el viejo G3 y allá está Esquina Negra, mucho más lejos. Estamos en la parte de La Plata y Arana. Bueno, hoy vinimos también a practicar con mi señora con el otro auto y estaba buscando el cruce que viene del Izalde a Arana y está todo atrás, atrás de esas construcciones. Pasa por abajo de aquel puente. Bueno, nos vemos en otro video. Ya hace el atardecer, está fresco, hay viento, así que no voy a poder firmar más nada. Bueno, acá tenemos la trocha métrica. Estamos en los hornos, calle 137 y 58. Esto viene de La Plata, la estación provincial, y pasaba el G3 de prestado también acá. Sigue la vía, están hasta 52, después sale a lo que viene a ser Echeverry y esas cosas. Bueno, acá estamos con el lado de los talleres ferroviarios, todo el predio. Ahora les voy a mostrar la salida de 60 y a 59 de métrica. El paso a nivel que tiene. Hay una canchita donde se ven las vías. Yo hace como un año y pico recorrí esta parte. Vamos a un terraplén. Yo no recuerdo si es por acá donde pasé yo. Sí, acá está la vía que viene a la derecha tenemos 131, la circunvalación. Acá está la métrica. Esto será aproximadamente 57, 59. Esta es la métrica. Acá pasaba el provincial hacia la interna de la provincia y prestado a partir del 51 el G3. Yo estuve recién firmando del otro lado que era 137 y estamos más o menos 132 ahora. Acá se podría hacer tranquilamente una estación acá, viniendo desde el provincial, ¿no? Otra vía. Ahí hay uno que va a talleres. Ferroviarios no. Esta después se emplaza en 58 a 52. Yo firmé recién ahí. Y acá está el cruce. Este viene de circunvalación. Otro tren. Y se unen las dos allá más o menos a 150 metros. ¿Ves? La vía está. Está circulada por algunos vehículos. Yo había visto otro... Creo que es un centro deportivo esto. Bueno, la vía se ve acá adentro también. Más allá de que está cercado. Y aquel, allá de lejos donde pasa el auto, está la circunvalación. Que voy a ver si pudo filmar ahí. Yo estoy yendo hacia la circunvalación. Hay como un pasadizo. No sé si podré... Creo que una vez pasé por acá hace mucho tiempo con el otro auto. Y allá está la circunvalación. Y acá vamos a ver si podemos salir hacia la otra calle. Esta es la curva que va haciendo. Hay construcciones. Que va haciendo el ramal que va del provincial, ¿no? Pasada todo por esta cancha. ¿Qué se puede pasar? Para que pase por un costado, digamos. Y hacer una estación, tranquilamente. Acá, ese terrestre pleno, está la vitrocha. Ahí hay una vía. Vitrocha porque pasa también la trocha ancha. A ver si podemos salir por esta calle. Si no, tenemos que volver más atrás. Y salimos por la que entramos. Estamos en La Plata, Los Hornos. Sí, hay una salida a la calle ahí. Ahí arriba vuelve a cerrarse. Porque este desvío que hace la circunvalación. Lo hace justamente para que haya un puente ferroviario. Para que el tren, el métrico y el otro entren a talleres ferroviarios. Ahí justo la gente está pasando por el pan. Paso a nivel. Esto es 60 de los hornos. Y ahora vamos a ir a 143 y 54 aproximadamente. Que son restos del provincial también. Están las vías. La métrica, la vitrocha. Y hacia aquel lado está la 72. Donde está la vitrocha también que firmé el otro día. Bueno, la parte que les voy a mostrar ahora es un cruce de vías. Un pan. Algo quedó. Hay partes tomadas. O sea, no muy tomadas. El tren podría pasar, medio justo, pero podría pasar. Estamos en 58 y 143 en barrio de los hornos de La Plata. Yo he pasado varias veces por acá. Y el cruce está por acá. Viene de acá adentro. Viene de acá adentro. Fíjense, ¿eh? Tenemos de allá. Viene en diagonal desde 58. Podría pasar el tren. Cruza por acá que te la faltó es nuevo. Y sigue por allá hasta 52. Y de ahí agarra todo hasta Olmos. Yo más adelante no sé si hay vías o si están acá tampoco. Eso lo sé. Pero el trecho no está tomado, digamos, entre comillas. No está construido arriba. Pero bueno, sería cuestión de canalizar y tenés estaciones hasta Olmos, Echeverry. No te digo que cruce la Ruta 2 y todo eso. De métrica tranquilamente de La Plata podrías hacer un tranvía, un subte o un tren urbano. Si no me equivoco. Vamos a ver si, volviendo, estamos encontrando, allá está el sur. No sé si está en 155, no sé. Pense que no. Ese es el sur de la provincia y atrás mío está el norte. Estoy viendo a ver si puedo cruzar algún vestigio de la zona. Es muy fea por acá. Y acá, aparte de mente, es la 52. Hay un puente. No sé si hay vestigio de algún puente ferroviario o algo de eso. Ese puede ser un puente ferroviario. El que está allá atrás. Puede ser que el tren haya pasado por ahí. Si usó alo, se llenó con cemento y cruzan autos y personas. Si, ahora cuando vuelvo lo filmo de vuelta, pero no veo otro vestigio de vías por acá. Tenía un esqueleto, es 149 y 54. Tenía un esqueleto todo de metal, así que posiblemente sea un puente ferroviario. Como les dije, va 52, 53, 54, bajando el tren hacia el lado de los hornos. De Olmos, digo. Bueno, sería bueno que llegue hasta por acá y vaya uniendo más estaciones, ¿no? Sí, voy a pegar, voy a hacer una cuadra más a ver si encuentro a otro vestigio. Y si no, voy a agarrar la 155, que está un par de cuadras para allá. Está mejor condición. Y pueda filmar algo más. Últimamente ya estamos pegando hacia el oeste una vuelta. Estamos, vamos a agarrar la 155. Más o menos estamos por la 158, 59, en los hornos también. Esta es una avenida 55 que conecta todos los hornos con San Carlos. Y el fondo de la cumbre. ¿Eh? Como pasaba el provincial. Esta es la 155. Ahora vamos a dirigirnos hacia el norte de la provincia. Para ver si encontramos algún vestigio del provincial Ramal, Mirapampa y demás, ¿no? Más o menos en 52, 53 estaría pasando. No sé si habrá algo. Algún vestigio. Vamos a pasar un poco más despacio. Por esa zona aproximadamente a lo que es 54, 53, 52. No hay vestigio. Yo no veo desde acá. Ya es medio tarde. Puede ser por acá que venga el tren. Hay como... Como algún vestigio o algo. ¿Eh? A un pasillo medio largo. Puede ser que pase por ahí. Ya después otra avenida perpendicular a la vía no hay. Puede ser ese pasillo medio largo que tenga posibilidad de que sea donde venían las vías, ¿no? Acá también otro pasillo largo. Con otro que viene desde aquel lado. Y bueno, nos estamos dirigiendo hacia la avenida 44. De 60 a 44. Por la 155.